Sí, yo, Villegas, octava vez que vengo, sí, octava vez creo que vengo. Y bueno, sí, siempre con muchas ganas, con muchas... Antes con ganas de joven, antes y hoy con ganas de clásico, yo me considero un clásico ya, con 63 años me considero un clásico. Bueno, la pregunta obligada, obvia y repetida seguramente, cómo se hace para persistir a través del tiempo de esta manera sin salirse de un género cuando la Argentina sobre todo ha experimentado tanto modismo musical nuevo. Ah, sí. A eso lo aprendí en un avión. Vi cómo el avión sube, pero más me interesó después cómo se mantiene. Y ahí le contesto a tu pregunta. El asunto no es subir, sino mantenerse. Después está lo otro. Creo que en la elección de la música y en el... A ver... En el respeto a la gente. En el respeto a la gente, en elegir las canciones para que... A toda la gente le pasa en un cuarto de hotel, a mucha gente le pasa movidito, movidito y bueno... Agüita mineral, sobre todo en este tiempo. Mirá lo que tengo en las agüitas minerales. Bueno, en tiempos de Copa América viene barro. Claro, claro. ¿Viste? Y eso... Nace de una persona que... Que es el mismo siglo de Sandro. Yo soy de Leo, tengo 63 años y... Y comencé allá de Conchevre a los 20 y pico, ¿no? Antes crecí con Los Panchos, Roberto Carlos y... Entonces mi música es movidito, 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 juntito los dos, juntitos. ¿Cómo? No, ¿dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí, ¿no ves? Que te estoy esperando. ¿Cuánto hay más allá del talento natural que lo caracteriza de la mística cordobesa? Porque ha dado gente que se ha mantenido, se ha reinventado... Y esto nos va a dar el pibir para hablar con su hijo. ¿Cuánto hay de la mística cordobesa en Sebastián? Si te digo que hay mucho, te miento. Porque no me dejo llevar mucho por... Si no, hubiese terminado siendo la Mona Jiménez. A quien respeto mucho y admiro mucho, ¿no? Buscarle la forma, buscarle los instrumentos del cuarteto, menos el violín y el acordeón. Y ponerle vientos, teclados y coros importantes. Y hacer lo que pienso hacer esta noche, un gran show, ¿no? Bueno, en esta cuestión de reinventarse, mantenerse, de seguir el vuelo, la presencia de la extensión en la vida. Germain es... ¿Cómo te diré? No es un capricho mío. Es un capricho del destino. Él nació silbando, me acuerdo, tenía 11 años y... Dije, si afina silbando, cuando sea grande va a cantar como los dioses. Es un cantorazo. Un cantorazo. Le roba sus dos primeros compactos. Pero bueno, en el tercero, creo, no, va a estar su padre y es muy difícil que le remo, ¿no? Preguntáselo a él. Claro, bueno. ¿Cómo es esto de cantar con el viejo, disfrutar de la vida, tanto profesional como personal? Principalmente, bueno, un orgullo, ¿no? Antes que todo, mucho orgullo. Eso, lo digo siempre, cada vez que piso un escenario me emociona y me gratifico un montón ver cómo la gente lo quiere. Lo he vivido desde muy chico, ¿no? Siempre lo he acompañado desde muy chiquito, cuando el colegio por ahí me lo permitía. Lo acompañaba a sus giras. Y siempre vi cómo la gente lo quiere y siempre eso me llegó mucho. Y siempre estuve muy agradecido también. Ahora me toca transitar otra etapa, ¿no? Que ya es arriba del escenario cantando y, bueno, trato de ser una, como siempre lo digo, como una esponja, ¿no? De absorber todos los conocimientos. Creo que tengo una gran ventaja, por una parte, de poder compartir escenarios con él, que es uno de los artistas más grandes que ha dado la música de Córdoba. Y, bueno, uno tiene que ser inteligente, ¿no? Para aprender, para todo el tiempo estar aprendiendo. Porque creo que uno nunca deja de aprender en esto. Así que, bueno, contento, feliz de poder disfrutar eso juntos. Que creo que nos une un montón. Y, bueno, la gente lo toma con mucho cariño, mucho respeto. Y eso también es muy lindo. No le queremos robar mucho tiempo ni abusar de la amabilidad. Pero, ¿cuándo fue que se dio esa cosa de salir juntos a recorrer escenario? Y hace ya bastante. Yo cuando arranqué allá para el 2000, 2001, mi carrera, hemos, en varias etapas de mi carrera, hemos trabajado juntos. Y, bueno, siempre me ha aconsejado, por supuesto, para bien. Así que, bueno, ahí estábamos transitando. Me costó al principio bastante. Creo que no sabía cómo llevar esa mochila, ¿no? De ser el hijo de... Porque no es cualquiera, es Sebastián. Y es un peso pesado dentro de la movida. Y, bueno, al principio costó bastante. Pero, bueno, con el tiempo, con los años, la experiencia, uno va sabiendo llevar las cosas. Y, bueno, y ahora lo disfruto un montón. Así que... Eso es lo importante, ¿no? Y ahora lo disfruto un montón. Es decir, no se trata de ser el hijo de... Sino simplemente que... Él ahora se escucha y se... Y lo graban en todos lados. Este... Y mi orquesta empuja, empuja. De verdad, yo tengo una orquesta que realmente funciona fuerte. Sistema de sonido, fuertes. Este... Y, bueno, y creo que eso es lo que él tiene que... Fundamentalmente, ¿no? Yo le agradezco mucho que sea el hijo y que me tenga el concepto que él me tiene. Y yo nunca... Nunca opinaré de Sebastián si fue el mejor o si fue el peor o si... O que tal cosa o que... No, no sé. Yo creo que ahí se vi las cosas de joven. Y la gente me quiso de los... A los 27 años cuando empecé. Y me quieren hoy a los 62. Creo que el club está lleno de gente. Y estar eso... Y que te vengan a ver a mi edad es muy lindo, ¿no? ¿Qué sueño persigue? Cuando... Aún cuando uno cree que ya lo alcanzó absolutamente todo, ¿no? Siempre hablamos desde lo artístico. Nunca se... Nunca se alcanza todo. Nunca se alcanza todo. ¿Y qué tiene pendiente Sebastián? Con esto terminamos. Y... Grabar con Germain ahora un... Un disco importante. Y después seguir los... Los... Está ahí pico. Como Julio Iglesias. Que él también... Yo aprendí a vestirme así por Julio. Corbata negra, camisa blanca y traje negro. Porque los clásicos se visten así. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?